¿Qué es lo que se llama Rosa? ¿Sabes? Ese es un poco el punto físico que hemos visto en falta. Pero lo más importante que yo siempre he luchado es porque estos son programas de capacitación, por tanto, no son reglados. La titulación no es homologada. Entonces, pues me gustaría que vinieran unos cursos que si lo fueran, porque si no ofrecen impulsas, que son unos cursos homologados, pero son online. Entonces, hay mujeres que no solamente tienen un problema de conocimiento, sino técnico. Porque, Fernando, que no sé cómo se... Mira lo que me ha salido de la pantalla. Entonces, online, ¿me entiendes? No te lo pueden resolver. Y no te tienes que ir tampoco como Rocío hace un máster. Si tuviéramos nuestra titulación, no solamente estás capacitada, sino puedes trabajar de eso. ¿También? Porque yo no quiero solamente estar capacitada. Quiero tener una titulación para dedicarme a una nueva profesión, ¿sabes? Y no tener que desplazarme a estudiarlo en Málaga o a una academia, si pudiendo ser aquí. Eso es lo que yo quizás cambiaría a otro tipo también, otro complemento de curso si homologada, con titulación, ¿vale? Que no se tuviera que desplazar nadie de aquí a ningún sitio para tener esa titulación. Pero luego, a nivel formativo, genial. A mí personalmente me ha ayudado bastante, ¿vale? Y digamos que quiero enfocar mi vida ahora de otra forma y me ha ayudado, Fernando, me ha ayudado un montón. Y los cursos me han ayudado un montón, la verdad. Tengo muchos seguidores, tengo mi propio canal de YouTube, estoy en todas las redes y genial. Y esta mañana me ha salido quizás un trabajillo de colaboración con Marca. Puede ser. Sí. Así que muy bien. Muy contenta. Estáis encantada con él, ¿no? Sí. Yo sí. Sí. Allora, yo sí. Un aplauso, ¿no? Una aplauso. ¿Alguna plazo? ¿Alguna plazo?